En su nomástico, doña Ricarda Méndez González recordó que antes de casarse vivió con sus padres y a la edad de 16 contrajo nupcias y se dedicó al hogar. A sus 103 años, la oaxaqueña que vive desde hace 21 años en la Casa Hogar Municipal para Adultos Mayores, informó que aunque no pudo tener hijos, sus sobrinos han llenado ese vacío. Lamentó el no poder salir a caminar y visitar a sus amistades, pero consideró que es una felicidad llegar a esa edad, por lo cual aconsejó no perder el gusto y amor por la vida. En mi hogar, antes de casarme con mis padres, no fui de las que me pusieron a trabajar como algunas personas, no mis padres, no tuve hijos, no pude tener hijos, yo con el alma quise tener hijos, pero no sé, Dios no me los dio, necesitaría yo tal vez alguna operación o todo eso, pero nunca lo hice, entonces no tuve hijos. En mis tiempos se usó mucho la máquina de coser, esas cosas me encantaron mucho a mí, cosía yo ropa de toda la familia en la casa y todas esas cosas. No porque me alabe yo misma, claro que no, pero digo es una felicidad llegar a tanta edad como la que yo tengo. Además comentó que le gustaba tejer y lo hacía muy bien, incluso con el uso de una máquina de coser confesionaba la ropa de su familia. Al respecto, su tátara sobrina, Lourdes Valencia Ramírez, comentó que doña Ricardita siempre fue muy sana, hacía ejercicio y tenía muy buena alimentación, solía montar a caballo y también trabajó en las minas de plata. Ningún problema, gracias a Dios siempre ha sido muy sana, tuvo una operación de cadera, pero de ahí nada, no tiene azúcar, no tiene diabetes, nada, se conserva muy bien. Bueno, en su cuento trabajó, ella comenta que en las minas, en las minas de plata y pues su alimentación pues siempre se la cuidó y yo creo que eso se debe a su bienestar de ahora. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.